El fútbol es un bravo pase, nadie se gana detrás, hay que decirse de siempre por ponerle atacarlo, ya por favor, no hay nada detrás, el doctor que se tira acá, al final termina perdido. El fútbol es un bravo, no hay nada detrás, el doctor que se tira acá, al final termina perdido, no hay nada detrás, el doctor que se tira acá, al final termina perdido. La rivolía a todos, a todos. La rivolía a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Dábelo! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Aime! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!